¡Vamos! ¡Ahí está el Black! ¡Víganlo! ¡No le aflojes, hijo! ¡No le aflojes la línea! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes la línea! ¡No le aflojes la línea! ¡No le aflojes la línea porque él también está en la pelea! ¿Te recuerdas esa parte? ¡Es una pelea! ¡Recógele, hijo! ¡Recógele! ¡Por qué él te la hace! ¿A ti no te pones abogado? ¡Y así es! ¡Yo pensé que sí, amor! ¡No le avá! ¡No le afloje la línea que sólo se dice al palo! ¡Vamos ahora la revolución! ¡Argamos compa! ¡Itiла! ¡Dónde el line, ó de parales, se da en la misma! ¡Algoy! ¡No le afloje la línea! ¡De verdad es porque tú tú que sí nos acercie! ¿Quieres campeón? ¿Eh? ¿Qué campeón? ¡Ven nomás! ¡Qué bonito animalote!